Agradecer en primer lugar a todos los asistentes por seleccionar este webinar para hablar del tema candente desde el punto de vista jurídico para todas las pymes españolas, los ERTE, un tema eminentemente laboral. Y agradecer la cobertura de la Universidad CEU Cardenal Herrera con su plataforma tecnológica que nos está apoyando desde el principio de estas circunstancias excepcionales en marzo. Recordar que es el 30 aniversario de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, que estos webinars son posibles gracias al equipo humano de la Fundación, cinco personas, y destacar que como la audiencia es heterogénea, no solo en edad, sino en conocimiento, formación y especificidades, rogar a los asistentes que si tienen alguna consulta la trasladen a través del chat para que la ponente, que es una gran especialista de estos temas, pero que tendrá que adaptarse a los diferentes niveles de las preguntas, para que vaya contestando todo. Destacar que es la primera ponente mujer que tenemos en estos webinars, dar la enhorabuena por estar a cargo de todo el equipo laboral de Alenta Abogados, y después voy a destacar todas las virtudes de su currículum que espero poder contar en un tiempo muy breve. Destacar que Zahira Moreno Ramos es valenciana, que se formó en Valencia, que es abogada ejerciente en el ICAP desde noviembre de 2007, y es directora del área laboral de Alenta Abogados, lleva todo el asesoramiento en procedimientos de despido colectivo, extinción de contratos de trabajo, despidos, expedientes de regulación de empleo, ya sean de extinción o de suspensión, asesoramiento de expedientes disciplinarios y sancionadores, operaciones también de due diligence laboral en fusiones y adquisiciones, y también destacar su asesoramiento en materia de contratación de altos cargos directivos, redacción de contratos de personal directivo de alta dirección, y también el asesoramiento en planes de igualdad, y es una gran defensora de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y destacar también su capacidad de redacción, elaborando notas e informes, asesorando su contratación en obras y servicios, y también contratación de personal autónomo, sesiones de trabajadores. Antes de estar en Alenta Abogados estuvo en Aliega Abogados, en García y Moreno, y también dentro del sector público colaboró en actividades gratuitas para jóvenes emprendedores desde el IBAJ a través del servicio de Empre en Llobe, con lo cual también ha tenido contacto en el sector público, y destacar que previamente estuvo en el Departamento Jurídico de ArcelorMittal, en Sagunto, y también en Navarro Asociados en Madrid, experta en temas jurídicos de Citibank, con lo cual también tiene experiencia previa en el sector bancario. Yo no puedo decirle más que es un currículum abrumador, que muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo en esta hora que dedicamos al webinar, y recordar un poco las instrucciones. Va a comenzar a hablar la ponente y los diez últimos minutos haremos un coloquio con preguntas líderes. Bienvenidos a todos y adelante, Zahira. Enhorabuena. Muy buenas tardes. Soy Zaira Moreno, directora del área laboral de Alenta Abogados, despacho profesional que de forma continua imparte formación en la Fundación, y que, como así ha adelantado Isabel, aprovecho para agradecerle la oportunidad que se me ha brindado en impartir el primer webinar en materia laboral. Esta jornada laboral es el resultado de un trabajo en equipo en el que, con motivo de la publicación de una circular interna titulada ERTEX, expedientes X ante el COVID, lo que pretendía el Departamento Laboral de Alenta Abogados es desarrollar de forma clara y concisa, ante el escenario de incertidumbre derivado de la pandemia del COVID, desarrollar las medidas o las novedades introducidas por el Real Decreto 18-2020 de Medidas Sociales en Defensa del Empleo. Se ha regulado este tipo de medida, así como las modalidades y las causas para poder aplicar por parte de las empresas estas medidas de flexibilización laboral. A continuación, pasaremos a desarrollar las novedades introducidas por el Real Decreto 18-2020, objeto de la presente jornada, que introduce las novedades relativas a los expedientes de fuerza mayor, así como las medidas introducidas en materia de cotización vinculadas a estos ERTEX de fuerza mayor derivados del COVID. Y desarrollar, trata de una medida de flexibilización laboral que habilita a las empresas, de forma temporal, a suspender sus contratos de trabajo o a reducir las jornadas laborales, con respecto a las jornadas laborales ordinarias pactadas en contrato de trabajo. En cuanto a la regulación, muy importante, interesa hacer mención que se encuentran regulados, desde sus inicios, en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, es el Real Decreto 1483, de 2012, de 29 de octubre, quien regula de forma específica estos expedientes de regulación temporal de empleo. Ha sido con motivo de la situación derivada de pandemia del COVID, cuando se ha publicado un nuevo Real Decreto 8-2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID, donde se ha establecido un nuevo modelo de ERTE, por causa de fuerza mayor. Y es el Real Decreto 18-2020, objeto de este webinar laboral, quien complementa la falta de regulación previsto en el Real Decreto previo. En cuanto a las modalidades, a las que previamente he hecho referencia, de un expediente de regulación temporal de empleo, son básicamente dos. Por un lado, son las suspensiones de contrato de trabajo. Esta modalidad es la más agresiva y permite a las empresas, a las sociedades, incluso a los autónomos como empresarios individuales con trabajadores a su cargo, a suspender de forma temporal los contratos de trabajo de sus trabajadores. Así como la reducción de jornada es aquella modalidad que permite a las empresas modificar los contratos de trabajo, reduciendo las jornadas laborales de sus trabajadores en función de la jornada laboral, ordinaria pactada en dicho contrato de trabajo. Un trabajador que tiene previsto en su contrato una jornada laboral de 40 horas, en función de la medida a aplicar según las circunstancias concretas de cada empresa, puede ver reducida su jornada laboral con un mínimo de un 10% y un máximo de un 70% con respecto a la misma. En consecuencia, los trabajadores se verán inscritos como demandantes de empleo y dejarán de percibir retribución por parte de la empresa en el caso de suspensión de contratos para recibir la prestación de desempleo por parte del Servicio Público de Empleo de la provincia donde resida. He hecho referencia a la temporalidad de estas modalidades de ERTE, puesto que considero relevante diferenciar que nos encontramos a medidas de carácter temporal, puesto que es a aquellas medidas definitivas y de extinción las que se habilitan a las empresas con los despidos colectivos o los expedientes de regulación de empleo. Es un procedimiento distinto y que está prevista su regulación en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. En cuanto a las causas que pueden aplicar las empresas para poder llevar a cabo este tipo de medidas de flexibilización laboral, podemos distinguir, por un lado, las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, también conocidas como causas ETOB, en las que las empresas pueden utilizar esta medida todas juntas o de forma individual o simultánea con alguna de ellas. O las empresas se ven inmersas en causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desplenda una situación económica negativa. Tal es el ejemplo que así establece el Estatuto como pérdidas actuales o previstas, o una disminución persistente en el nivel de ingresos ordinarios o de ventas. Una empresa se inmersa en causas técnicas cuando se produzcan cambios en los medios o en los instrumentos para llevar a cabo la producción. Así como existen causas organizativas cuando se producen cambios en los métodos o sistemas para llevar a cabo por parte de los trabajadores esa actividad o prestar servicios. Y, por último, las causas productivas son aquellas en las que se producen cambios en los servicios o productos que la empresa desea introducir en el mercado, así como en la demanda. Con respecto a la segunda de las causas, a las que hago referencia en la diapositiva, es la fuerza mayor. Se trata de una de las causas más excepcionales y que, con carácter previo a esta situación de crisis sanitaria derivada del COVID, no eran muchas empresas las que podían llevar a cabo o aplicarse esta medida porque, como su propio nombre indica y ha hecho mención, se trata de una excepción, una excepcionalidad. Por ejemplo, y el ejemplo antonoma sea por aplicar este tipo de causas de fuerza mayor, son un incendio, una catástrofe que inhabilita a los trabajadores a desarrollar o a acceder a su centro de trabajo y poder desarrollar la actividad normal en la empresa, así como inclemencias meteorológicas y como consecuencia de inundaciones, se permite aplicar esta medida y no desarrollar una actividad ordinaria como es la habitual. Es como consecuencia de la crisis derivada del COVID, de la pandemia, cuando se publica el 17 de marzo un real decreto, el 8 de 2020, que viene a establecer en el ámbito laboral un nuevo concepto de fuerza mayor que prevé la causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID y del estado de alarma que conlleven la suspensión o cancelación de actividades, el cierre temporal de locales de afluencia y pública y las restricciones en el transporte público, como por ejemplo ha sido el caso de las compañías aéreas y, en general, de la movilidad de las personas y de las mercancías. Una de las causas que más ha originado a las empresas o ha conllevado a las empresas a optar por esta medida de flexibilización laboral ha sido la falta de suministros que impiden gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad. Así como el artículo 22 introduce como causa cuando los trabajadores de una determinada empresa están contagiados o han sido contagiados por el virus o cuando la autoridad sanitaria, debidamente acreditado, ha solicitado el aislamiento preventivo de determinadas empresas. Este Real Decreto 8 de 2020, además de introducir el nuevo concepto de fuerza mayor, viene a establecer el procedimiento, además, para poder aplicar este tipo de medida, este de fuerza mayor, total o un expediente de regulación temporal de empleo por causas ETOP, previendo, además, la reducción en el plazo para poder aplicar por parte de las empresas este tipo de medida. Entre sus artículos, en la disposición adicional sexta, conviene o interesa hacer mención que incluye una cláusula de salvaguarda de empleo, en la que pretende o pretendía obligar a las empresas, una vez levantado el Estado, o mejor dicho, el expediente de regulación temporal de empleo, que mantuvieran en plantilla durante seis meses a los trabajadores afectados por dicha medida. Es, por tanto, el Real Decreto objeto del presente webinar 18-2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, quien viene a completar y a resolver cuestiones no suscitadas en el Real Decreto previo y que podemos diferenciar entre sus novedades cinco cuestiones. En primer lugar, la diferenciación del tipo de ERTE por causa de fuerza mayor. Hace referencia a una distinción entre expediente de regulación temporal de empleo total y expediente de regulación temporal de empleo parcial. Además, delimita o fija la extensión máxima de duración de este tipo de ERTE de causa de fuerza mayor y lo limita hasta el momento, sin perjuicio de posibles prórrogas, hasta el próximo 30 de junio. Entre las novedades que introduce este Real Decreto 18-2020, se prevé la posible concatenación de un ERTE top a un ERTE de fuerza mayor previo. Esta ha sido una cuestión planteada por diferentes empresas de sectores hoteleros y de restauración, puesto que querían evitar que durante un plazo, aunque fuera breve de tiempo, no existiera o no se pudiese aplicar medida laboral alguna. Además, como cuestión novedosa, este Real Decreto 18-2020 introduce unas medidas de limitación con respecto al reparto de dividendos de aquellas empresas afectas a un ERTE por causa de fuerza mayor. Y, por último, desarrolla la cláusula de salvaguarda de empleo. ¿Cuál es la diferencia que el Real Decreto ha establecido entre un ERTE de fuerza mayor total y un ERTE de fuerza mayor parcial? Aquellas empresas que, como así ha indicado previamente, como así define el artículo 22 del Real Decreto 8-2020, que no puedan reiniciar su actividad, seguirán afectas a un expediente de fuerza mayor total. Un ejemplo de ello, a fecha de hoy, son las empresas dedicadas al ocio o discotecas. En cambio, un ERTE de fuerza mayor parcial, en el que se permite, con motivo de esa orden ministerial publicada en fecha 3 de mayo, que de forma paulatine recuperan de forma parcial su actividad y que implican que puedan desafectar sus trabajadores para el desarrollo de dicha actividad. En el supuesto de un ERTE de fuerza mayor total o un ERTE de fuerza mayor parcial, la limitación se finaliza de duración hasta el próximo 30 de junio. ¿Cuáles son las implicaciones de aquellas empresas que, con motivo del posible reinicio de actividad, conlleva el ERTE de fuerza mayor parcial? Son fáciles, porque efectivamente lo que se permite con ese traspaso de un ERTE de fuerza mayor total de forma automática a un ERTE de fuerza mayor parcial es, con el reinicio de forma paulatina de su actividad, a reincorporar de forma gradual, en función de las necesidades, a sus trabajadores, utilizando para ello la modalidad de reducción de jornada. Muy importante, y así establece el Real Decreto y Boletines de la Tesorería General de la Seguridad Social, que se ha publicado posteriormente, son las comunicaciones que se han de dirigir tanto al SEPE, el Servicio Estatal de Empleo, y la Tesorería General de la Seguridad Social, puesto que son ellos, por un lado, quien abona la prestación por desempleo y la tesorería a quien se le abonan las cotizaciones. En cambio, aquellas empresas que, por las circunstancias del caso concreto, puedan, una vez afectas a un ERTE de fuerza mayor, restablecer su actividad con carácter previo al decreto del estado de alarma o al derivado del CABID, tendrán la oportunidad de poder comunicarlo en el plazo de 15 días desde la toma de dicha decisión. ¿Cuáles son las medidas que, en materia de cotización, el Real Decreto 18-2020 introduce? Tenemos que distinguir, por un lado, aquellas empresas que siguen afectas a un expediente de regulación temporal de empleo de fuerza mayor. Estas empresas, que no puedan reiniciar su actividad, ni de forma gradual, ni incluso total, se mantienen beneficiando de las exoneraciones previstas en el Real Decreto 8-2020. Estas exoneraciones son, para aquellas empresas que cuenten en plantilla con menos de 50 trabajadores, podrán beneficiarse de una exoneración del 100% en cuanto a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta y de los costes sociales. En cambio, aquellas empresas que cuenten en su plantilla con 50 trabajadores o más podrán exonerarse solamente un 75% con respecto a la contribución empresarial. En cambio, el escenario se modifica para aquellas empresas que, de forma óptica, pasen de un ERTE de fuerza mayor total a un ERTE de fuerza mayor parcial, puesto que no solamente se va a tener en cuenta el número de trabajadores en una determinada empresa, en función de 50 o más trabajadores, sino, además, si los trabajadores se reincorporan o se quedan afectos a esa bolsa, digamos, o a ese expediente de regulación temporal de empleo. Para las personas que reinicien su actividad y cuando la empresa cuente con menos de 50 trabajadores, podrán exonerarse en los costes sociales en mayo o en un 85% y en el mes de junio de un 70%. En cuanto a las empresas que tengan en plantilla 50 o más trabajadores, la exoneración del 60% en mayo y en junio del 45%. Como adelantaba, ya aquellas empresas o personas trabajadoras que sigan afectas a un expediente de regulación de empleo, las empresas también se van a poder exonerar de esas cotizaciones, pero con un porcentaje inferior. Cuando la empresa tiene menos de 50 trabajadores, el porcentaje a aplicar en mayo será del 60% y del 45% en junio. Si tiene más de 50 trabajadores, el porcentaje en mayo será del 45% y del 30% en junio. Interesa hacer especial mención, porque ha sido una cuestión planteada inicialmente por las empresas, que, utilizada o aplicada una medida de flexibilización laboral, como es el expediente de regulación temporal de empleo, las empresas siguen cotizando por sus trabajadores. En cuanto a las novedades introducidas por el Real Decreto con respecto a los expedientes de regulación temporal de empleo derivadas por las causas económicas, técnicas organizativas o productivas, ETOB, interesa hacer mención que este Real Decreto viene a manifestar que, efectivamente, las empresas que quieran aplicar o que puedan aplicar este tipo de medidas, se les va a aplicar el procedimiento regulado en el artículo 23 del Real Decreto 8-2020. ¿Qué es lo que venía a desarrollar ese artículo 23 del Real Decreto? Pues, básicamente, es la reducción en cuanto a los plazos. Un ejemplo de ellos es que el periodo de consultas en un expediente de regulación temporal de empleo por causas ETOB se extiende o no puede superar los 15 días. En cambio, en un expediente de regulación por causas ETOB derivado del COVID, el plazo se reduce a 7. Con respecto a la prestación por desempleo, interesa hacer mención que los trabajadores afectados por este tipo de ERTE derivado del COVID no deberán o no hará falta que acrediten un periodo de cotización mínimo para poder acceder a la prestación por desempleo. Además, no será preceptivo el informe de la inspección de trabajo y de la seguridad social. En cuanto a otra de las novedades introducidas por el Real Decreto 18-2020 para este tipo de expedientes por causas ETOB permite, durante la vigencia o durante la duración de un ERTE de fuerza mayor, iniciar los trámites de un expediente por causas ETOB. ¿Para qué? Para que una vez estimado dicho expediente y finalizado por la causa, porque lo considere así por las circunstancias concretas la empresa y desee levantar la causa de fuerza mayor, pueda aplicar un ERTE ETOB con efectos retroactivos desde la fecha de finalización del ERTE previo por causa de fuerza mayor. Una de las novedades introducidas por el Real Decreto 18-2020 y que con carácter previo no había sido objeto de regulación alguna ha sido en su artículo 5 establecer los límites relacionados con el reparto de dividendos de aquellas sociedades afectadas a un expediente de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor. Así establece que las empresas afectadas a este tipo de ERTE no podrán repartir dividendos correspondientes al ejercicio 2020 salvo si abonan, devuelven las exoneraciones que se han beneficiado tras la aplicación del ERTE por causa de fuerza mayor. Como excepción, esta regla incluye que las empresas que tuvieran menos de 50 trabajadores en su plantilla. Además, esta aplicación de este Real Decreto ha declarado en suspenso la posibilidad de ejercitar el derecho del socio de una sociedad mercantil en caso de falta de distribución de dividendos. En cuanto a la duración máxima de estos expedientes de regulación temporal de empleo, en su Real Decreto previo no se establecía o no se hacía mención alguna, sino que fue posteriormente en el Real Decreto 9-2020 quien limitaba en su disposición adicional primera esa duración del estado de alarma o derivado del COVID. Sin embargo, y como consecuencia de numerosas o reiteradas reuniones entre los agentes sociales y los sindicatos más representativos de los diferentes sectores, se desvincula la vigencia de los ERTE al estado de alarma y sus posibles prórrogas derivados del COVID y se establece una duración máxima inicialmente hasta el 30 de junio, sin perjuicio que se pueda prever una posible prórroga por parte del Consejo de Ministros que prorrogue, teniendo en cuenta los sectores de diferentes actividades, estos tipos de ERTE por causas de fuerza mayor. En cuanto a la cláusula de compromiso de mantenimiento de empleo o la salvaguarda, como así denomina la disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 8 2020, en dicha cláusula, como he hecho referencia previamente, no se establecía a partir de cuando empezaba a computar el plazo de los seis meses para que las empresas dejaran o pudieran incumplir ese mantenimiento de empleo. Es a raíz, tras la publicación de este Real Decreto 18-2020, bueno, inicialmente a través de unos criterios dirigidos por el Ministerio de Trabajo de Trabajo quienes empezaron a desarrollar que efectivamente ese cómputo de los seis meses que obliga a las empresas a mantener en el empleo durante seis meses a los trabajadores afectados por el expediente de regulación temporal de empleo empieza a computarse con la primera desafectación de los trabajadores de un ERTE total para pasar a un ERTE de fuerza mayor parcial. Muchas de las empresas concretamente en el despacho nos hacían consultas relativas a cuándo se entiende por parte de la empresa incumplido este compromiso de mantenimiento de empleo. El ejemplo básico y por antonomasia es cuando se produce un despido de un trabajador sin fundamentación o argumento que confirme que ese despido puede llevarse a cabo y puede ser declarado procedente. En cambio no se considerará incumplido ese compromiso cuando efectivamente yo preparo un despido de un trabajador o de trabajadores con motivo de un motivo por ejemplo puede ser una transgresión de la buena fe contractual un trabajador me ha robado en el supermercado se ha ausentado de su puesto de trabajo durante 20 días sin causa que lo justifique y no ha hecho caso omiso a las indicaciones de los requerimientos realizados por la empresa entonces ahí la empresa ve cumplido su compromiso de este mantenimiento de empleo. Un ejemplo de ello es además la baja voluntaria la dimisión del trabajador el fallecimiento así como cuando un trabajador se ve inmerso en un procedimiento de incapacidad permanente total absoluta o gran invalidez. Además interesa hacer mención que el Real Decreto 18 2020 introduce como novedad que no resultará de aplicación esta cláusula de salvaguarda de empleo a aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores previsto en la ley 22-2003 de ley concursal. Aquellas empresas que incumplan este mantenimiento de empleo una vez levantado el expediente de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor se verán en la obligación de reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas según lo comentado previamente en su artículo 8 del Real Decreto 18-2020. Por último y con la intención de hacer mención a una derogación que se produjo previamente al estado de alarma y que se decretara esta crisis de pandemia derivada del COVID he querido hacer esta vinculación con el artículo 52-D del Estatuto de los Trabajadores puesto que este artículo permitía la extinción del contrato de trabajo de aquellos trabajadores que se veían inmersos en un procedimiento de baja de larga duración y que se podía despedir de forma objetiva a los trabajadores abonando una indemnización de 20 días de salario por año de servicio aunque justificasen esas faltas es una medida en la que se pretende o ha pretendido el gobierno garantizar o restablecer aquellos trabajadores que por ejemplo también ahora derivado de esta pandemia o de esta crisis sanitaria muchos de ellos van a causar bajas de larga duración porque puedan resultar contagiados por el COVID y que van a tener el apoyo por parte de la empresa que en este caso utilizando este real decreto que fue derogado el artículo 52 ya no van a poder llevar a cabo despido objetivo alguno este ha sido la última de las diapositivas de la presentación espero que haya resultado y haya obtenido el resultado que vosotros pretendíais con respecto a las dudas que se os podía plantear la publicación del Real Decreto 18 2020 de medidas sociales en defensa del empleo y a continuación si aprovecho para poder dar respuesta a aquellas consultas que se me han facilitado y que nos han transmitido desde la fundación que habéis realizado a través del chat Muchas gracias Zahira había varias consultas en torno a si ha habido especificidades en la comunidad autónoma si creéis que los ERTE en la comunidad valenciana han sido diferentes a los ERTE en el resto de España si se puede hablar de dos etapas de los ERTE la primera más dura durante el confinamiento En cuanto a una de las consultas realizadas los ERTE por causas objetivas se han disparado en un 20% y alcanzan las 400.000 personas nos preguntáis ¿qué perfil de expedientes de regulación temporal de empleo ha sido dominante en la comunidad valenciana estos meses? El perfil de tipo de expediente de regulación temporal de empleo en estos meses en la comunidad valenciana así como en las restantes comunidades autónomas ha sido el expediente de regulación temporal de empleo por causas de fuerza mayor y ello ha sido porque con la publicación o el decreto del estado de alarma se han facilitado una serie de beneficios a la hora de poder aplicar este tipo de medida laboral a las empresas y poder paliar sus necesidades incluso de forma temporal se ve la luz al final del túnel Zahira ahora con la fase 1 y la fase 2 se ha reducido con respecto a la consulta de si existen diferencias sectoriales en el perfil de los expedientes de regulación temporal de empleo con respecto al resto de España según hemos podido comprobar coincide con el resto de España y que priman los expedientes de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor por eso se estima prorrogar y se ha decidido prorrogar estos ERTE más allá del 30 de junio nos habéis planteado una tercera consulta en la que cito literal se ha hablado de dos fases de expedientes de regulación temporal de empleo en la economía española una primera fase durante el confinamiento y una segunda más ligera y optimista en las fases 1 y 2 nos preguntáis o me preguntáis si comparto este punto de vista con respecto a estas dos fases entendemos que sí ha habido una diferencia en las necesidades de las empresas y esa primera fase ha sido la inicial de la pandemia y es la que delimita y llama a los ERTE y a demasiadas consultas con respecto a las deudas que las empresas se puedan derivar si no aplican esta medida y con el inicio del plan de desescalada a la nueva normalidad se permite flexibilizar esta nueva etapa mucho más ligera en cuanto a la experiencia del despacho profesional a la lenta relativa a estos expedientes de regulación de empleo la carga de trabajo nos voy a negar ha sido más elevada y efectivamente ya no sólo por la aplicación o la posible ayuda de aplicación de estas medidas a las empresas a las que asesoramos sino porque muy probablemente había muchas empresas que previamente a consultar si era la mejor opción querían un desarrollo de las posibilidades o de los escenarios aplicar en su caso concreto hemos tenido y seguimos teniendo un volumen de trabajo considerable y además en el que gracias al equipo del área laboral de lenta damos la posibilidad de ser ágiles rápidos y poder prestar el servicio profesional que nos caracteriza no sé si ha habido más preguntas creo que había una pregunta con respecto a una opinión que opina de la afirmación de Bruselas hecha pública hoy en la prensa especializada sobre obligar a prorrogar los ERTE para percibir ayudas me vais a permitir y con respecto a esta consulta y puesto que no he podido comprobar cuál ha sido la decisión de Bruselas facilitar mi opinión o mi contestación por escrito cuando así lo conseguiréis muchas gracias muchas gracias a todos por vuestra asistencia vuestra colaboración y espero que este primer webinar que se imparte en la fundación en materia laboral sea el primero de muchos tantos y que sea el despacho al ente abogados quien participe en ellos gracias muchísimas gracias Zahira bueno destacar el expertise de la ponente en todos los temas laborales y bueno invitaros antes de que abandonéis la sesión a que cumplimentéis la encuesta de valoración recordaros que aquellos que hayáis venido recurrentemente a los webinar vais a tener un certificado de asistencia expedido por la fundación de estudios bursátiles y financieros y destacar que el próximo jueves tenemos otra cita también de temas jurídicos vamos a hablar de reestructuraciones vamos a hablar de internacionalización vamos a hablar de muchos temas que numerosas pymes españolas se están planteando ante las crecientes dificultades y tomo la palabra de Zahira la ponente de hoy porque este tema laboral tan complejo tan amplio no se acaba en una hora ha habido alguna consulta que se ha quedado las contestaremos detalladamente y aquellos que queréis recibir la circular que ha citado la ponente decírnoslo por email por favor en la encuesta y os enviaremos la circular en la que está muy detallado con mucho más de lo que permite una hora de webinar y hacerle una felicitación a la ponente por la concisión y por haber intentado explicar muchísimo tema en tan solo una hora muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos el jueves que viene gracias gracias Gracias. 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 Gracias.